bueno pues hola a todos yo soy marcos esto es knife spain bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo vídeo que espero que salga bien por otro lado porque bueno como estáis notando y como vais a notar a lo largo del vídeo pues tengo problemas de garganta de una semana jodido con la garganta no acaba de pasarme tranquilos que seguimos marcos 1 0 no es coit pero tengo problemas de garganta que me van a dificultar bastante hacer el vídeo de hoy pero bueno vamos a ver qué sale ya os pido disculpas de antemano por otro lado quiero deciros algo también y es que este vídeo quiero dedicárselo a mi amigo borja del canal tactical bien porque cuando cuando acabar presentó este modelo pues a los dos nos gustó mucho y le dije oye si llega a españa no te preocupes que haré una review de él así que ha llegado el día así que este vídeo va por mi amigo borja que por cierto os dejaré en la descripción de este vídeo su canal dicho esto hoy vengo a presentaros el nuevo salió hace unos meses pero es nuevo el nuevo modelo de la marca americana cavar el becker folder y ya os adelanto que es una auténtica pasada vais a ver en él muchas características de la que de las que le pedimos a una navaja de dc es verdad que su tamaño es un poquito más grande de lo que estamos acostumbrados pero ya os digo os va a encantar aunque como siempre antes de ver la pieza vamos con la intro bueno gente pues ya estamos de vuelta y como antes os decía hoy vengo a hablaros del nuevo cavar becker folder fabricado por la marca americana cavar por la marca estadounidense cavar aunque aunque esta navaja al igual que la gama económica digamos de de cavar se hace en china concretamente en taiwán vale esta es una navaja barata de aproximadamente unos 65 euros una navaja que como antes os decía una navaja muy edc pero dentro de lo que sería el mundo edc una navaja un poquito más grande de lo normal vale veis que viene presentada pues dentro de esta cajita digamos de mezcla de cartón de y plástico así que no nos vamos a detener mucho más y vamos a sacarla para que todos conozcáis esta becker folder de cavar que como antes os decía en el o sea la primera vez que la vi me enamoró me enamoró recuerdo que nos pasamos foto borja y yo y dijimos hostia que pasada de navaja y sobre todo lo que más me gustó a mí por lo menos su hoja su diseño pero sobre todo su hoja que me parece brutal no sé tiene un diseño ahora ahora os lo explico todo no bueno aquí la tenéis vais a echar un vistazo lo primero con ella abierta vamos a quitar por supuesto el plástico para que la veáis luego mejor vale pero bueno primer vistazo abierta y a mí sabéis que siempre me gusta enseñaros la primero cerrada y que la veáis como queda un poquito en mano deciros que que esta becker folder es una colaboración entre cavar y edan becker de ahí su nombre vale becker se hizo muy famoso en el género de los de los cuchillos outdoor vale cuchillos outdoor y de supervivencia por lo que no es de extrañar que esta becker de 40 parezca diseñada para trabajar en la naturaleza vale tiene tiene un diseño un tanto autor digamos así no unas líneas un poco brutas digamos así no 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 un diseño más minimalista sino que un poquito bruto digamos vamos a fijarnos en su apertura que como estáis viendo es de tipo bueno es manual pero se abre a una sola mano diríamos que es one hand y se abre a una sola mano gracias a esos dos pernos o zoom studs que lleva en la hoja no os he dicho una vez que la tenemos en la mano que sentimos bueno sentimos que es una navaja grande fijaros es una navaja grande es una navaja que no es pesada para el tamaño que tiene y tampoco es una navaja muy muy ligera pero es una navaja que no pesa yo la he llevado en el bolsillo y no pesa no no notas que la sientes es verdad que es un poquito gorda ahora os la voy a comparar con otros modelos pero ya os digo no es una navaja o sea pesa y aparenta o sea pesa y se siente menos de lo que lo que aparenta no bueno vamos a abrirla con el método que os decía con el zoom studs o perno ahí ya tenéis fijaros y lo que más me gusta sin ninguna duda es esa hoja esa hoja que me parece realmente brutal con ese contrafilo es que me parece espectacular de hecho fijaros que es una hoja un tanto rara porque es una hoja drop point como apunta la propia marca drop point pero sí que he visto en algunas webs que dicen que es una clip point no 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 es una drop point pero un tipo drop point un tanto raro vale es una mezcla entre drop point y clip point vale a mí es lo que más me gustó del diseño de la navaja fijaros es espectacular voy a ponernos a como queda la mano vale obviamente la mano la llena toda obviamente pero es una navaja con muy buen agarre y muy muy cómoda a la hora de trabajar con ella no vamos a seguir con su hoja a ver qué paso aquí no estoy a todo iba bueno y la tenéis vemos que la hoja es viene con acabado satinado vale y como veis pone beca acabar olean new york usa beca acabar olean new york usa pero la navaja y como nos bien nos indica la hoja está fabricada en china ahí lo veis vale me gusta mucho esta cremallera que lleva en la parte superior del lomo para que tengamos un mejor agarre ya os digo la navaja es muy muy cómoda la pena digamos así que para algunos de nosotros pues no deja de ser un modelo pero grande para el rs por el otro lado vemos el modelo vale el como antes os decía beca 40 en que acero está fabricado esta hoja que por cierto no lo pone no lo pone la propia hoja pues está fabricado en acero inoxidable japonés aus 8 es un acero digamos de gama baja media un acero normal y yo vale con una alta resistencia tanto al desgaste como a la oxidación y lo mejor de este acero es que se afila con bastante facilidad así que bueno si queremos una navaja que podamos llevar a nuestro día a día y que en un momento dado podamos afilarla pues eso en un momento este acero es bastante bueno en ese aspecto no es un acero malo pero es un acero repito del montón digamos así y es un acero que no funciona mal vale seguimos y vamos con el tipo de bloqueo que como estáis viendo por aquí es un bloqueo liner lock uno de los bloqueos que más se usa yo creo a día de hoy junto con el back lock pero es un bloqueo muy cómodo que nos hace que podamos también cerrarla aunque no lo he hecho pero que nos hace que podamos cerrarla a una sola mano fijaros también yo no estoy acostumbrado a manejar navajas tan grandes de diario y al abrirla es verdad que parece que me cuesta un poquito abrirla pero es porque la hoja es perdón la navaja quizás sea demasiado grande me recuerda un poquito a la Ontario Rad 2 yo no tengo aquí la Ontario Rad 2 pero me recuerda un poquito el mango también en la forma aunque obviamente esta es más gruesa y más potente sin ninguna duda vamos a fijarnos en el mango vale el mango como antes os decía tiene una ergonomía muy cómoda y que llena perfectamente ahora veis que bien la he abierto llena perfectamente la mano es muy cómoda esta navaja para trabajar muy muy cómoda sus cachas están fabricadas en un material llamado GFN o lo que es lo mismo Glass Phylic Nylon vale un material bastante ligero y resistente se comporta bastante bien frente a los golpes gracias a que es algo elástico ya que permite la absorción de los impactos y a pesar de ser liso tiene muy buen agarre como os decía vale es totalmente liso pero tiene muy buen agarre yo creo que ese agarre lo que le da ese buen agarre es precisamente la ergonomía del mango otra cosa que me gusta mucho es el tema del clip tanto para diestros como para zurdos vale por lo que es ambidiestro y luego reposicionable en cuatro puntos son cuatro configuraciones podemos ponerlo aquí 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 y donde está puesto es un clip de porte profundo vale no será muy bonito estéticamente pero es un clip que funciona muy bien y que hace que llevamos nuestra navaja bastante bastante oculta y ya por último mencionar como no el agujero para el cordón fiador si queremos pasarle pues eso un paracord por ejemplo una cuerda de escalada o lo que sea para que un cordino para que llevar o más segura nuestra navaja o amarrarla a nuestra muñeca para hacer trabajos un poco más brutos digamos y ahora pasamos como siempre a ver sus especificaciones técnicas antes os decía y lo habéis visto es una navaja grande pero no es una navaja pesada ya que solamente pesa 135 gramos su longitud total es de 216 milímetros con una longitud de hoja de 95 su longitud cerrada es de 124 milímetros con un grosor de hoja de 3,5 bueno y aunque ya os he dado las medidas y os podéis hacer más o menos una idea sé que lo que más os gusta es que la compare con otros modelos de otras marcas así que vamos a compararlas con dos modelos o con dos piezas que están muy de moda dentro del mundo de DC y que prácticamente la gran mayoría de la gente tiene en su colección el primer modelo sería la Civivi Elementum fijaros la diferencia de tamaño yo creo que la Elementum es uno de los modelos que podemos decir que es 100% EDC y luego otro de los modelos con que teníamos que compararla como no es con mi querida Bugout de la marca Bench Maze que vamos a poner por aquí debajo así que fijaros esas diferencias de tamaño pensad lo que os dije antes y es que ya solo el mango de esta cabar es más grande que una Victorinoz de 91 milímetros repito no se siente pesada no se siente mucho armatoste es muy buena EDC pero como antes os decía de las grandes bueno gente pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de esta Becker Folder de la marca estadounidense Cabar una navaja que a mí me ha gustado mucho una navaja que recomiendo al 100% pero vuelvo a insistir vuelvo a insistir no es una navaja para todos los públicos por su tamaño recordaros como siempre que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo pasaros por la web del colaborador del canal Cuchillería o BD Pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo por otro lado me gustaría que me dejáis en los comentarios qué os ha parecido esta Becker Folder si os la compraríais si no y por qué y recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Knife Spain esta se vuelve otra vez al bolsillo como está mandado chao y 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 ¡Gracias!